Sorpresas divertidas Buenos días Buenos días, Claudia Es hora de despertar a Laila porque son... ¿Qué? Las 12 y 33 minutos ¡Oh my God! Es súper tarde Pero lo voy a hacer con ayuda de... ¡Mi varita de hada de fresa! ¡Guau! ¡Qué chula! Uy, pero Laila, ¿cómo duerme? Algunos superfans se acordarán de Laila, ¿verdad? Pero quizás otros no Es una revol que llegó el año pasado a Sorpresas divertidas Pero se quedó en casa con Claudia ¿Verdad que sí? Porque fue un regalito para ella ¡Despertar, niños! ¡Laila, niños! ¡Laila, lai! ¡Laila, lai, lai, lai! ¡Laila, lai, lai, lai! ¡Buenos días, Laila! ¡Es hora de despertarse! ¡Guau! Bueno, Laila Ahora es hora de desayunar ¡Mami! Oye, Claudia, ¿y le das el desayuno así en pijama o primero no te gusta vestirla? ¿Qué haces tú en la rutina mañana de Laila? Bueno, yo solo la despierto, le hago un poco de mimitos y la dejo en pijama Porque si le pongo ya la ropa, entonces si se mancha, adiós muy buenas, ya no tenemos ropa Pues nada chicos, ya sabéis Si se mancha, adiós muy buenas, así que mejor hacerlo en pijama Vamos a ver, Laila El babero Así Bueno, voy a dejar el vídeo aquí Esta toalla yo siempre la utilizo para limpiar a Laila Mamá, no tengo leche Bueno, Claudia, ya sabes que leche de verdad no le podemos dar, que luego le era mal Pero tengo algo que te servirá ¿Y qué es? Pues mira, suavizante para la ropa, de color blanco, eso sí ¡Hala, pues es súper chulo! ¿A que parece leche de verdad? Sí Vale, sí, ¿no? Sí 120 mililitros de leche para Laila Leche Reborn A ver, Laila Ahí se está ensuciando Mamá, me tienes que sellar el biberón Bueno, Claudia está sufriendo mucho porque se le cae la leche Hay que sellar este biberón con urgencia, ¿verdad? ¡Con súper urgencia! Está sufriendo mucho porque es un rebón y no quiere que se manche Pero no pasa nada, si la limpias enseguida, no pasa nada Laila, ahora hay que sacarte los gases Ahora tocará vestirla Claudia, ¿a ti a qué más te gusta jugar? Depende Depende del día Sí, cambias mucho, ¿verdad? Mucho Hace dos días decías que solo querías coches y ahora quieres todo el día solo a Laila Y he pasado 48 horas con Laila Duermo con ella Y a veces, por las noches, digo que Laila se hace pipí Sí, el juego es muy realista, ¿verdad? Sí, y súper chulo Lo que tenemos que hacerle a Laila es arreglarle muy bien el pelo Sí Porque hace días que, bueno, tanto jugar, este pelo se enreda un poco Y hay que cuidarlo bien ¡Uy, qué guapa la estás poniendo! Muy bien, Laila, ya estás vestidita ¡Olé! ¡Estás súper mona! Vamos en bracitos Y esto a la ropa sucia Bueno, ahora cogeré un cepillo Iré al baño para cepillarle el pelo Bueno, chicos, ahora vamos a enseñaros cómo le arreglamos el pelo a Laila Y así también, cómo puedes hacerlo tú en tu casa si quieres Si tienes un rebón, que el pelo empieza a estar un poco estropeado Pero aprovechando que salgo así de cuerpo entero Vamos a daros una noticia ¡Voy a tener un hermanito! ¡Estamos esperando un bebé! ¡Oh, my God! ¡Un bebé de verdad! ¡No, un rebón! Y ahora sí, vamos a arreglarle el pelo a Laila Y para hacerlo necesito agua un poco calentita Sin que queme, que está un poco templada Pero tirando a caliente Lo que vamos a hacer es Taparla un poquito con una toalla ¿Vale? Para que no se nos moje ahí enterita Ven aquí, chiquitina ¡Vale! Sesión de peluquería, ¿eh? Vale, entonces la voy a lavar con un poco de agua y jabón Pero jabón muy poquito Y un jabón neutro Con mucho cuidado porque este pelo cuando cae ya no vuelve a nacer Debo evitar darle tirones Y bueno, un poquito sí que va a perder Pero tampoco no es algo que hagamos a menudo Lavarles la cabecita a los rebón Eso no es muy aconsejable Hay gente que lo hace Yo solo lo recomiendo por si tiene el pelo ya un poco estropeadito O cuesta mucho desenredar Vale, bonita Y ahora que ya está Vamos a secarla Seco la carita con cuidado sin frotar Nunca hay que frotar a los rebords Porque entonces sí me puedo llevar pintura Bueno, ahora le seco el pelito Sin frotar tampoco Solo así Y sobre todo sin secador Nunca utilicéis secador con muñecas Bueno, Laila Ya queda menos Este es un suavizante para el pelo que se pone en seco No hay que enjuagar Y este es para niños Además se pulveriza muy bien con spray Se ha manchado la nariz Vale, entonces yo aquí tengo Bueno, este es el cepillito de Claudia Con el que ella normalmente la cepilla todos los días Luego tengo un cepillo de dientes Que es de lo que mejor va para cepillar el pelo y el rebón Y luego tengo esto Esto en realidad es para las cejas Pero va muy bien para el pelito de rebón Porque hace de peine ¿Ves? Este peine pequeñito desenreda súper bien Y luego este peina un poco como el cepillo de dientes Así que vamos a peinarla con este primero Y así quitamos todos los nudos Mira, este tramo ya está desenredado Bueno, y eso ya está, ¿eh? Ya está desenredado Ha perdido un poquito de pelo Mira, a ver, ¿puedes enfocar por aquí detrás, Claudia? A ver si se ve Detrás Mira, aquí tiene la coronilla Ya está todo súper liso Ahora le paso un poco el cepillo de dientes Desde, mira Yo siempre empiezo a cepillarlos desde la coronilla La coronilla es esto Esto, sí señora Y aquí suele haber un remolino La mayoría de rebóns lo tienen como los bebés Vale, ahora la carita Y ahora le vamos a dar así A ver Un poquito de lado, ¿te gusta? Me encanta Que le haga formita como el pelito de bebé Así le queda fenomenal Oye, ¿quieres que le pongamos un lacito? ¡Sí! Voy a secarle la cara Porque está cayendo todo el líquido Le voy a poner un lacito En este cepillo me irá mejor Un poquito cepillacito por aquí Y ya estará ¡Qué mola! Y le cambiaremos los pendientes ¡Eso! ¿Le ponemos otros? ¡Sí! Yo tengo unos por aquí Mira, le voy quitando yo los suyos Los que lleva A ver, solo hay que tirar con cuidado ¡Wow! Vamos a ponerle este por aquí Y Claudia le pone el otro Por el otro lado ¡Custa mucho! Ya está ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Tarán! Los lleváis iguales ¡Sí! Los lleváis igualitos Bueno, ¿qué? ¿Laila está lista? Ahora sí ¡Ay, mi bebita! ¡Qué guapa ha quedado! Bueno, bueno Pero qué guapa está, Laila Pero mirad qué bien le ha quedado el pelo ¡Madre mía! ¡Qué cambio! Ahora que ya estás lista Vamos a jugar un ratito Bueno, chicos Pues esta ha sido la rutina de mañana De la bebé reborn Laila De Claudia Esperamos que os haya gustado muchísimo ¡Dale un like! ¡Oh, yeah! Y suscríbete Para no perderte los próximos Os esperamos ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Ya puedes descargarte gratis La aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos En la página web SorpresasDivertidas.com Recuerda ¡Juega y mima el planeta!